No lo podes cerrar, eh, no lo podes cerrar Vamos Rojo El último clásico Llegó Cavani De las Clássic Firmó Edinson Cavani ¿Cuándo juega a Sarachi? ¿Cuándo juega a Sarachi? Dirige a Tincho Si, es igual Pero el Foco lo dejo una vuelta y no tiene nada que ver Es igual, ¿eh? Es Tincho, es Tincho Hoy dirige a Tincho Tranquil, equipa de rojo, por favor Hoy dirige a Tincho Si soy yo, te vas a dar cuenta de toque Mirá, te gusta Te gusta Tapá el escudo Mira, traes suerte, eh Espero que Boca me dé un regalo de cumpleaños Y que hoy gane Boca 1 a 0 Ese va a ser mi resultado Y muchísimas gracias a todos los que me estuvieron saludando por mi cumpleaños Kai ya dijo 1 a 0 Que ganaba Boca Si Boca gana hoy 2 a 0 Yo me voy a tomar un tiempito No, bueno, me toca a mí Me toca a mí, te nota el tiempito que vos quieras Para mí también Boca va a ganar 1 a 0 2 a 0, perdón 2 a 0 2 a 0 Decirle lo que venís diciendo afuera de cámara No, yo dije que salvo el año ganando el partido Fou neutricamente salvo el año Fou neutramente salvo el año Caute Opa, opa, opa Opa, me gusta a Caute Acauta Ruchos Mira el o miraste, dale, mira el o A quien le va a hacer un juego de CauteN Por favor, ya empezamos ¿No te gusta Marcones? No Junto con Mochini Pichini, Marcones y Duca Duca Rompieron la sede, Racing, muy mal ¿Tiene que ver Racing con este partido? No tienen acá, pero estábamos yendo para la cancha y... Juntos Bardo Y bueno, pero ellos lo hicieron una vez Somos enemigos, no rivales Comparate con un niño por delante de ellos Estás mal, X Dale, dale, dársela No, yo lo maté Si, 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 si Viene Argero y se llama Chiquito Romero Es horrible, dale Es horrible Romero, dale Tenías que apagar ahí, boludo Y la va a meter Ortiz No, me meto a la barrera Si, dale, bajale y pegale Bajale y pegale Algo, hágase algo, dale Si, ahí está Burro No, no te pude creer Te enojas por todo Alejo Tu equipo está dominando y te enojas ¿Por qué lo tiran en el centro? Que salga una jugada bien, eh Golazo Nooo Que grita Que grita El color no se movió El color no se movió Pero la tocó de adelante Que pasó ahí Que fue el único gol que quitaste en el año este Pero era gol eso No, hizo que pase más cerca Nooo ¿Quién es el 13, Clarito? ¿Cómo fue? De nuevo Nooo No la tocó ¿Quién es el que lo erra? Por favor No, no la tocó No, no la tocó No me gusta Benedetto y Merentino Amarillas eso Corta la jugada Bien, me sirve Bien Tincho Bien Tincho ¿Qué corre? Marcon hijo de mil puta Para vos Para vos Que frenás ahí Y para vos también Bien Tincho A los dos A los dos Sí, a los dos Pelotudo Para el triste Al tres Ya empezamos ¿Por cuándo la desacó? Bien Ramirez Quiero ver al Rey, che Ma, quiero ver al Rey, boludo Quiero... Llama que lo pida Mati Llama que lo pida Mati Es que es un montón, eh ¿Por qué querés ver al Rey? ¿Por qué? No lo veo todavía Dale, Benedetto No apareció todavía Dale Miraco, viene esto Dale, y meten algo Viejo, ustedes tres arriba Si la recibe, eh Madre Dale, Benedetto Peinaba Cauteruccio Sacaba Valentini Dale Arco No, no le pegan, boludo Mirá, mirá Están adentro del área No le pegan a la pelota, muchachos Dale, Valentini Están adentro del área No le pegan a la pelota Son un papelón Un papelón son Un papelón Un papelón Dale, cagame a putear todo, boludo Cauteruccio La mete Cauteruccio Mirá, dale ¿Por qué la querés bajar? Bien Romero Dale, amigo Hacés todo lo posible Para ser horrible Hacés todo lo posible Para ser horrible Y son más horribles Todavía No se puede creer, boludo No se puede creer No, Benedetto Por favor Benedetto Por favor No podés ser tan malo Por favor No podés jugar tan mal Mete barco Mete barco Corre Benedetto Para atrás Debolea ¿Debolea? ¿Qué debolea? ¡Que debolea! ¡Que vas solo! Nooo No podés ser O por 20, 10, 11 Falta, falta Debole Figal ¡Mierda! Aaaaaah ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Ah! Ah, si creíces como si ya sigas, eh Alegal Este es el... No, pero adentro No Es que pegar a Alejo para que Boca tenga poder No, no queremos que Boca tenga poder Si lo agarras Acá tenes el escudo Acá tenes el escudo Esto es un partido de mierda Boludo Si no fuese un partido de mierda 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 Estaríamos habiendo partido Pestea Pestea Ya como vuelo No se como voy Ya tirando a la primera Ah el ojo El ojo Que raro tirando a la primera Listo Listo No veo mas Listo Listo Tengo un gol Tengo un ojo menos Tengo un ojo menos Tengo un ojo menos Lo llevo adentro No puedo parar Vamos independiente Vamos a ganar Que la vuelta normal Pero no importa Cabani No el 7 El chanchito El chanchito ese Metió todo al asador Se te quemó el asador Se te quemó el asador ¿Por qué le dicen el chanchito? Le dicen changuito y yo le digo chanchito A estos putos A estos putos le enterebo Que gana A estos putos le enterebo Que gana A estos putos le enterebo Por acabar y la puta que nos parió Por acabar y la puta que nos parió Por acabar y la puta que nos parió Con la puta que nos parió En un clásico, en los últimos minutos Socado, socado, boca socado Socado, socado, boca socado La mete Valentini, corre Fabra Va Fabra que buen sopro ¡Gol! El que no salta, se fue a la vez La primera llegada El que no salta, se fue a la vez de esa chanita, chanchito Ahí lo tenés, ahí lo tenés Ponelo, amárate a la puta que te parió Pon, amárate a la puta que te parió Ojo ahora Que ojo, que ojo Anda a buscarla adentro Choco, crees que la heladera te la levantó Dale boludo La heladera te la levantó Dale boludo Aleco está triste Aleco está triste Aleco no gané uno No hay uno este año Le canté todo a Boca recién Y bomba Se va por la cuba, se está tapando Se tapa Se tapa Al revés Tierra ahí Yo le dije que la defensa estaba ¡Vale Benedetto! Ya se fue Benedetto Qué malo que sos Ya se fue Benedetto, está ahí Imposible de no identificarlo Ahí está, ahí va Benedetto, va a hacer penal Ya se tiró ¡Penal! 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 ¡Andate la concha de tu madre Benedetto! Es el más colocó ¡Penal! ¿A qué bajó señor? ¡Penal! 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 ¡Dale Cautelucho! ¡Dale Cautelucho! ¡Dale! ¡Dale Cautelucho! No lo puedes cerrar ¿eh? No lo puedes cerrar ¿eh? ¡No lo puedes cerrar! ¡No lo puedes cerrar! ¡¡ROS CHIQUIITO! Chiquito, chiquito, que no lo puede dar Chiquito, se adelantó Se adelantó Se van a ver Se adelantó, boludo Se adelantó, mirá, mirá Se adelantó La fija se adelantó El ingenuo, el ingenuo Se adelantó, boludo Se adelantó Se adelantó Se adelantó Se adelantó Se adelantó, chiquito, boludo Lo erre y me voy Se adelantó La erre y me voy Anda la concha de tu madre, cautelucho Hijo de mil putas No podemos No podemos ni siquiera pesar de un penal Hijo de puta Te vas a la B No van a gritar al segundo El penal fue re difícil No puedo creer, boludo Viste que va a pasar Cauterucho Hijo, vaya en cámara lenta, como lo del espacio Valentini GOOOOOOOL GOOOOOOOL Valentini BIKEENBAUER GOOOOOOOL GOOOOOOOL ENCONTRA DE CAUTERUCHO Encontra de Cauterucho Me dice Cauterucho BLEEEE 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 CAUTERUCHO CAUTERUCHO ENCONTRA BLEEEE Asi para otro arco Tiene que cabecear Mirá el CAUTERUCHO No lo puedo creer La quiso sacar y le robo, boludo Que golazo de Valentini BLEEEE Abre cuatro lunetas Tres un montón UNA Que bien que está el Ceballos Que bien que está el Changuito Se están yendo, mirá Bajan las careritas Bajan las careritas No somos ustedes, boludo Ahí está Mauro, mirá Se fue Ceba Se fue Ceba, Mauro, Venu FUVOLÉTICAMENTE SALVO EL AÑO FUVOLÉTICAMENTE SALVO EL AÑO FUVOLÉTICAMENTE SALVO EL AÑO ¿Qué? ¿Salvabas que cosa? Salvo al año El año deportivo Quinta la B y que te alcance Boca el Copas Quisiera el homenaje para cagar Quinta la B y que te alcance Boca el Copas Termino Ah, no adiciono nada ¿Qué hace el pipa peleando todo el día, boludo? Ya no sé de los... Ya no sé Nada más, boludo ¿Firmás que no te vas a la ver? Sí, firmo, firmo Eso lo firmo, vos te quieras Se viene el Libertadorcito El lunes Chao, nos vemos ¡Gracias!